¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya desde entonces se hablaban de temas que hoy por hoy siguen siendo lamentablemente vigentes y de los cuales usted nos hablará. Entre otros, don José, el tema de las inversiones que se hacen con recursos de los pensionados. ¿Están proponiendo ustedes un área especializada para evitar que ocurra lo que ha venido ocurriendo? ¿Desvíos, desfalcos, inversiones mal hechas a lo largo de estos años, don José? Mira, Belén, la institución de Ipejal es como si fuera el hospital, el centro médico del Seguro Social. Hay una especialidad por cada área de medicina. Al médico dentista no lo mandan a que opere el corazón. Entonces, eso es lo que nosotros estamos sugiriendo, porque es una propuesta elemental decirles, hay instituciones como el Banco de México en donde no pueden contratar o poner a trabajar a personas que no saben de financiamiento de todo esto que implica, porque es un problema internacional. Cuánta gente de Estados Unidos invierte en México, cuánta gente de México invierte en Japón, etcétera, etcétera. Pero saben del riesgo que corren. Entonces, un financiero auténtico, experto, que tenga ya la experiencia de haber trabajado en dependencias o en instituciones financieras, garantiza que ya no se vuelve a perder el dinero. El problema es que los directores federales que no son financieros, son los que, junto con el Consejo Directivo de Pensiones, que no son financieros, son los que aprueban y por eso estamos perdiendo el dinero. Claro. Don José, hay otro apartado que me parece también fundamental en esta que ha sido la lucha de ustedes, en el caso particular de usted como asesor jurídico de la Unión de Jubilados y Pensionados por el Gobierno de los Municipios de Jalisco, y que tiene que ver con los servicios médicos y la salud a la que tienen derecho particularmente la dotación de medicamentos. ¿Cuál es la situación actual, don José, y qué es lo que están pidiendo? Mira, la situación actual va mejorando respecto a cómo la recibió el actual director hace un año. Pero los tres años anteriores fue una crisis terrible. El anterior director, no sé dónde andaba o en qué pensaba, acabó con todo el orden que ya había. O sea, no había medicinas, no había médicos, no había hospitales, no había salas de operación, que porque primero la austeridad, y luego que porque las licitaciones no salían, por el amor de Dios, como nos dice a los que se están muriendo, no hay medicinas porque la licitación no salió. Por eso pongo yo en mi intervención que no podemos cuantificar cuánta gente se murió por la pandemia por falta de medicinas. Claro. Don José, ¿hay alguna manera de resolver esta demanda añeja de un servicio médico adecuado, oportuno para ustedes? Acaban de nombrar, por primera vez en mucho tiempo, desde que yo soy jubilado, a un doctor joven, a un doctor, el doctor Abraham, que nosotros conocemos así, un doctor con entusiasmo, que nos atiende, nos atiende bien porque antes ponían a doctores jubilados, doctores que habían salido del Seguro Social, o de alguna otra dependencia, sí, pero ya jubilados. Y entonces el jubilado, en vez de atender a los jubilados, se enojaba con los jubilados. Nosotros necesitamos que en todas las áreas haya gente que sepa atender al jubilado porque nosotros los viejitos, pues no creas que entendemos a la primera y no creas que somos suavecitos. ¿Por qué? Pues porque dile a una señora, a una viejita, que su marido está muy enfermo y se puede morir, pero que no hay medicina. Y ella tiene el derecho, y siguen, que tienen el derecho de la medicina. Afortunadamente, este nuevo director ha estado tratando de emparejar un año, ha sido poco, ha ido avanzando en emparejar, pero todavía no llegamos a la excelencia. Pero de que ahí vamos, ya vimos muestras de que ahí vamos. Claro. En medio de estas demandas, estas peticiones, ¿se hace indispensable también que ustedes tengan voz y voto ante las instancias pertinentes? En este caso, el Consejo Directivo del IPEJAL. ¿Están pidiendo ustedes un asiento ahí, don José? Sí, es que lo pedimos desde hace 12 años. No nos han hecho caso porque eso tiene que hacer en el Congreso para reformar la ley. La idea es que nosotros tenemos ahí para decir, oigan, 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 espérense, ¿qué dice el financiero? No, porque no hay financiero. Entonces, si no hay financiero, ¿cómo van ustedes a autorizar esta inversión? ¿Qué es lo que ha pasado con todo eso? No, pues que compraron que ya que en Chala, ya le dicen nomás Chala, que compraron acá, que compraron allá. Oigan, que las villas son americanas. Bueno, pues, dice uno, pero ¿con qué fundamento financiero están invirtiendo? Nosotros no somos financieros, pero seríamos, como dice el ángel de la huelga, decir, espérense, espérense, espérense. Hay que tomar la decisión como se debe, que venga un experto a decirnos que sí se puede. Claro. Don José, todas estas demandas que ustedes están planteando, como bien lo señala y lo decíamos al principio, fue incluso una iniciativa que se presentó desde el 2010 y que no ha prosperado. ¿Por qué retomarlo? ¿Hay algún contexto en el que se esté discutiendo una nueva reforma a la ley de pensiones? Nos convocaron, la Junta de Coordinación Política de la legislatura actual nos convocó diciendo que ante algunos reclamos de los afiliados activos, consideran que puede ser importante analizar los puntos de vista para ver si procede una reforma. Eso es lo que a nosotros los jubilados nos han dicho. Se ha rumorado y se piensa que no, que ya está la iniciativa hecha, ya nomás están poniendo la mesa como teatro para que pintamos, que opinamos, pero a la larga lo que van a decidir o decidirían serían los diputados. Entonces, muy claramente dijo el gobernador, el director de pensiones y el coordinador de la Junta de Coordinación Política, si los trabajadores y los jubilados no queremos reformas, no se hace ninguna reforma. Para eso va a haber más juntas, más mesas de trabajo. Claro. Pues estaremos muy pendientes entonces de estos trabajos, de estas mesas. Don José Herminio Jaso Álvarez, asesor jurídico de la Unión de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado, muchas gracias por habernos acompañado. Me dio muchísimo gusto saludarlo y volvernos a encontrar, como usted bien dice, en este espacio. Pero fíjate, Belén, nomás como despedida, los jubilados queremos apoyar el bienestar de Ipejal, no queremos pelearnos con Ipejal. Imagínate que te pelees con un pariente de esos que tú estimas o que deberías estimar, ¿para qué te peleas si no vas a arreglar en las bodas, en los bautizos, en las primeras comuniones, en los velorios? Entonces nosotros vamos a ver y al necesitar Ipejal todos los días, no podemos nosotros pelearnos con Ipejal, al contrario, queremos ver cómo apoyamos para que las cosas mejoren. Claro, y si a alguien le interesa el bienestar y la salud financiera del Ipejal, pues son precisamente ustedes, porque el dinero es el recurso que ahorraron durante muchos, muchos años de trabajo. Don José, un gusto saludarlo, le mando un abrazo muy, muy fuerte y deseo que siga estando también, como hoy, de salud y activo, asesorando a este grupo. Muchas gracias. Me encantó verte y saludarte porque te estoy viendo en internet. Muchas gracias, Don José, le mando un abrazo. Hasta luego, Belén. Gracias, muy buenas noches.